Las Águilas de la América dan un paso importante en el encuentro de ida de octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF al imponerse con autoridad a Zapriza de Costa Rica 5-1. Los goles del equipo de Cuapa fueron obra de Cecilio Domínguez al minuto 2 y 45, Mateo Zuribe al 35-79, así como de Renato Ibarra al 58. Por los ticos, descontó al 73 Ariel Rodríguez. El partido de vuelta se disputará el miércoles 28 de febrero en el Estadio Azteca, juego en el que América buscará dar la puntilla para pasar tranquilamente a la siguiente etapa. Para Noticiel.mx, Orlando Fernández.